Así lucen las calles del barrio Arenal Sur sobre la Carrera Tercera en el municipio de Puerto Wilches. La comunidad se ha pronunciado porque hace cinco meses iniciaron los trabajos del plan de alcantarillado y al terminarlos quedaron los grandes huecos que a simple vista acumulan las aguas residuales. Ahorita la problemática que estamos viviendo aquí es con los huecos que están viendo y que están grabando. ¿Por qué? Porque hay muchos niños aquí en esta calle y ya eso lleva cuatro meses ya. Ya prácticamente cuatro meses hay mucho mosquito, mucho olor a feo. ¿Por qué? Por el agua, ya el agua está demasiado picha, o sea toca abrirle chamba para que el agua salga. Casas averiadas, algunos andenes, asegura la comunidad, dejó como resultado estos trabajos que buscan mejorar las condiciones de vida en los wilchenses. Lo único que le pedimos a las personas que comenzaron esta obra que terminen. ¿Por qué? Porque se enferma un niño, ellos no van a venir a darle medicamento, ellos no van a colaborarle a uno para las cosas que uno necesita para los niños. Y cuando llueve eso es demasiado, demasiado feo. Cuando llueve eso tiene uno que pasar los pelados cargados. Al parecer otros barrios también resultaron afectados por las obras y hasta el momento no han logrado respuesta por parte de las autoridades competentes. Enlace Noticias se comunicó con el alcalde de esta municipalidad, Jairo Tokica, y manifestó que estará atento esta semana para responderle a la comunidad.